Música Hey que tal amigos como se encuentran el dia de hoy Yo soy el mismisimo vecino Y yo soy Capi Hoy estamos muy contentos, muy felices Porque que creen, vamos a anunciar al ganador De los Nike Superfly Que hace bastante tiempo Anunciamos una dinamica Aquí en nuestros videos Y hoy amigos míos Por fin tenemos a ese ganador Y el video del dia de hoy amigos Va a estar bastante bueno Porque vamos a ver 5 ejemplos de regates Que ustedes pueden aplicar ya sea En el partido, en la reta, con los amigos Con quien ustedes quieran Y por supuesto para destrozar a su rival Totalmente Recuerden también apoyarnos con ese poderoso Y majestuoso like Si quieren ver mas De este tipo de videos Y también para que hagamos mas dinamica Regalemos muchas cosas Para ustedes Y sin mas que decir amigos Empecemos con este video Amigos míos Empezamos este top 5 Con un tremendo caño Tremendo tunel El cual el rival No se lo esperara Porque es fuera de lo común Y estoy seguro que quedarás Como todo Un champs Amigos míos Si tu eres de aquellos Que dominan el juego Al 100% Dominan la cancha En su totalidad Y te gusta mucho El pisado de balón Esta jugada Es la indicada para ti ¿Qué es la jugada amigos? En el cual tendremos Un cambio drástico En el cual sorprenderemos Humillaremos totalmente A nuestro oponente Estoy seguro amigo Que si la practicas Serás el rey De la cancha Si tu quieres coronarte Como el mas rápido Del vecindario El mas rápido De la cancha Del juego Con esta jugada Volverás loco A tu rival Por ser tan veloz Al hacer este movimiento Terminaremos este top 5 Con una jugada Bastante sencilla Pero amigos Es tremenda Es perspicaz Porque nada mas Ocuparemos Una pequeña bicicleta Hacia adentro Y con esto Quedarás Como los grandes Recuerden practicar Bastante estos trucos Estos movimientos Estos regates Que les dimos El día de hoy Recuerden Humillar a esos rivales En la reta O en los partidos De fútbol Donde ustedes quieran Y para que se vean Como todos unos jefazos Unas leyendas Del fútbol Y ahora si amigos Estar aquí Van a estar aquí Dentro de esta Tómbola mercurial Van a aparecer Aquí en su pantalla Van a salir Los finalistas De cada red social Para que vean Que todo es Real Todo es verídico No haber cortes Ni nada Así que Mucha atención amigos Se viene lo bueno Se viene el gran premio De los mercurial Sale Date date Primero Vamos a sacar Al primer eliminado Y es De YouTube Juan Fernández Juan Fernández Ha sido eliminado Pero no te preocupes amigo Pronto vendrán más dinámicas Segundo 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 Vamos a ver Gracias por participar Segundo Venga ya lo tengo El segundo es Alan Jair De mi Instagram Mi Instagram vecino Ha sido eliminado Que nervios Que nervios Que nervios A quien A quien sacamos Aquí están todos adentro Tercero Se vienen dos Aquí está uno Tercer eliminado DG Daniel Como podrán ver aquí Del Instagram De Titanes Muchas gracias Por participar amigo Vamos con el cuarto Ya lo tengo Cuarto Vámonos con Jordan Jaret De Twitter De Titanes Ahí está todo legal Ya nos quedan dos Ahora sí La gran final ¿Qué hacemos con estos? ¿Qué hacemos con estos dos? Tú agarra uno Yo agarro otro Y el tuyo va a ser eliminado Y el mío el ganador Eliminado Y el mío es el ganador ¿Ok? Date 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 Ahí está el eliminado Y aquí tengo el ganador Miren ya está Aquí Instalado En sus nuevos papos Venga Y El eliminado O más bien La eliminada Michelle García Eliminada Michelle García Y al ganador Rodrigo Jiménez De Instagram De Capi Otra vez Se vuelve No puede ser Muchas felicidades amigo Rodrigo Espero disfrutes Al máximo Tu Mercurial Totalmente nuevos Jamás usados Por ningún ser humano En esta tierra Tráetelos vecino Tráetelos Ay papá Chuladas Mira nada más Listos para estrenarse Y aplicar Esos regates Explosivos Pase público Pase público Pasele Pasele Aquí tenemos Al público amigos Miren Aquí está el público De que todo fue legal Aquí está De que todo fue legal Aquí está Todo fue legal Si o no Todo fue legal Si o no Ahí está Los interventores Los interventores De la Secretaría De Gobernación A sus sillones Y recuerden amigos Seguirnos en nuestras redes sociales Que van a aparecer Aquí en pantalla Porque amigos Ahí estamos lanzando dinámicas Y estamos Subiendo las fotos De los ganadores pasados Y ahorita El actual Para que vean que todo es real Para que vean que todo es legal Sin trampas Sin engaños Aquí en Titanes Si cumplimos Muchas gracias por haber estado con nosotros Amigos El día de hoy Y haber aprendido estos increíbles regates Yo soy Capi Yo soy el vecino Nosotros somos los Titanes Y nos vemos En un próximo Video Bye bye Chau Chau Bate Chau Chau Gracias por ver el video.